Ya, mire qué bonito, aquí estamos en Penco, zona de Concepción, mire qué bonito. Me voy a dar vuelta, son las 12, están en la cinería de los bomberos. Mira su plaza de arma de Penco, mire qué maravillosa, oye. Mira, mira qué lindo, mira la plaza de arma, linda, preciosa, oye. Y qué preciosidad más grande aquí en Penco, oye. Años, años, 50 años tal vez podría ser que no venía. Mira, oh, mira la ciudad de Penco, oye. Voy a hacer los indebidos, voy a pasar, a andar por el pasto. Haciendo los indebidos, los de un tonto. Ah, mira, eso hubiera, mira, ven allá, el museo, me recomendaron que fuera a ver el museo. Entonces, mira esta escultura de madera, mira, mira qué precioso, mira. Ay, pura madera, qué lindo, ah. Mira para allá, todo, 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 qué precioso, güey. Seguimos aquí recorriendo. Penco, mira qué lindo. Ay, qué maravilloso. Y hay un día extraordinario, oye. De calor, pero corre esa brisa, la brisa del mar, porque se está al lado del mar. Mira, mira, oye, pero qué lindo, oye. Qué precioso, güey. Qué linda plaza de armas, ¿verdad? Lo que sí, aquí hay una fuente linda con Pedro Valdivia, parece que, ¿verdad? Lo que me gustaría es que tuviera esta fuente de agua funcionando, porque eso le da refrescor, ¿verdad? Mira qué linda, oye, la plaza de armas, oye. Linda, limpiecita. Llena, llena de árboles, pastos y flores. Qué maravilloso, ¿no? Ah, no, es Alonso Ercilla. Alonso Ercilla. Ya. Aquí lo vamos a despedir. Vamos a darle una circunferencia de 360 grados. Y despedirlo acá, con esta parte de acá, para mostrarle unos juegos infantiles para los niñitos. Ah, mira. Ya. Y entonces lo vamos a cortar hasta acá. Y este ha sido un video para viajando y más, en un video más.